¿Qué es el Foro de San Pablo? El Foro de San Pablo es una plataforma política, ideológica y estratégica, creada, en el año 1990, a instancias de Lula y Fidel Castro, cuya intención es instaurar un sistema de gobierno marxista, hoy camuflado con el nombre neocomunismo o comunismo del siglo XXI en todo el continente. Uruguay, obviamente, pertenece a este foro y fue Tabaré Vázquez quien firmó la participación de nuestro país, en el mismo. Ante el colapso de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, Fidel Castro dejó de recibir apoyo logístico y económico, como así también el terrorismo de izquierda que campeba el continente. Es en ese momento cuando a Fidel Castro se le ocurre fundar el Foro de San Pablo, no sin antes contar con el aporte financiero para llevar a cabo sus maniobras, capital que provino de dos organizaciones. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Fundadores, junto con Lula, Fidel Castro, el Partido Comunista Cubano y otros movimientos guerrilleros latinoamericanos. ¿Cuál es la finalidad del foro? Instaurar y perpetuar en el poder un gobierno netamente marxista. Una vez reunidos los representantes de los países integrantes del foro, se llegó a un acuerdo para instaurar, paulatinamente el neocomunismo, en un sistema de fases. Primera etapa. Etapa de implantación. Gobierno populista. Esta etapa puede ocupar una, o, hasta tres presidencias del mismo gobernante o mismo partido o coalición de izquierda. Dependerá de la aceptación popular la implementación de cada uno de estos puntos, pudiendo en consecuencia omitir algunos de ellos o bien, acelerar el proceso en su segunda etapa. Asistencialismo. Aumento de asignaciones familiares por hijo, embarazadas, planes de emergencia, subsidios, etc. Objetivo. Siembra de votos para la próxima elección. Aumento de cantidad de cargos públicos. Por cada nuevo empleo público se estiman cuatro votos del grupo familiar. Los capitales privados comienzan a abandonar sus inversiones. Sus empleados son absorbidos por el sistema público. Objetivo. Siembra de votos. Aumento de salarios y pasividades. Incluye pasividades sin aportes jubilatorios. Inicialmente cuenta con el obvio beneplácito de la clase trabajadora y sindicatos. Más adelante, comienza la espiral inflacionaria que licuará todos los aumentos. Objetivo. Fidelización de votantes y siembra de nuevos votos. Medios de comunicación. A través de la publicidad oficial se asegura que sólo tengan voz aquellos periodistas, actores, conductores y artistas oficialistas. Comienza la autocensura. Fuerzas armadas y de seguridad. Persecución de quienes los han combatido en la guerra contra la subversión, años 60, 70, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia. Persecución mediática y judicial. Cultura. Campañas mediáticas e instalación de matrices de opinión contrarias a personalidades opositoras de la cultura local. Corrupción. Se dan a conocimiento público hechos de corrupción de funcionarios de tercera o cuarta línea. Esto tiene un doble objetivo. Impacto social de que el gobierno no admite la corrupción y al mismo tiempo, alinear tras de sí a toda la administración pública, que, temerosa de persecución judicial y complots armados en su contra, sumarios, juicios, actúan fielmente al gobierno. Esto, sumado a los funcionarios de confianza o políticos, incapaces de encontrar otro trabajo semejante, logran que los hechos de corrupción sean reducidos a una mesa chica del gobierno, pero ampliada en cuanto a monto se refiere. Discriminación y derechos humanos. El gobierno encuentra un nicho de votantes en las minorías marginadas, indígenas, homosexuales, transexuales, etc., y legisla para ellas. Objetivo. Creación de grupos ideológicos para defensa del modelo y fidelización de votantes. Se promueve con la especulación de acusaciones de discriminación en conflictos personales, laborales, etc., revisión de pasado reciente, evocación permanente de pasadas dictaduras militares o gobiernos democráticos. Objetivo. Recrear la imagen de un enemigo inexistente en la actualidad pero temido. Instalarse como la única opción posible de gobierno. Desvalorización de símbolos patrios. Modificaciones en banderas, escudos, himnos. Aumento exponencial de la delincuencia común. La delincuencia es esencial a la implantación del neocomunismo. Los hechos de violencia neutralizan, atomizan, aíslan y recluyen los posibles actos de protesta de trabajadores de clase media. Los delincuentes ganan las calles. Incluye programas de desarme de la población civil. Al mismo tiempo, la misma delincuencia será en el futuro mano de obra barata del narcotráfico. Fuerzas de seguridad. Desmantelamiento progresivo. Campañas de desprestigio por supuestos hechos de corrupción. Falta de equipamiento y autoridad para ejercer la tarea en pos de garantizar los derechos humanos de los delincuentes. Impunidad en los hechos delictivos. Jueces de garantías afianzan la impunidad. Utilización para delinquir de menores de edad inimputables. Oposición. Comienza a fragmentarse y a alinearse tras al bando oficialista. No hay referentes. Iglesia. Comienzan los choques con autoridades de la Iglesia Católica. Ocupaciones de fábricas no operativas y de tierras fiscales o privadas. Como antesala de las expropiaciones, los capitales extranjeros comienzan a retirarse del país. Persecuciones mediáticas a empresarios nacionales. Estatización de empresas privatizadas. La clase media es incapaz de organizarse en oposición. Aumento de O, N, Gs, de izquierda. Creación de redes transnacionales para el asedio a opositores. Creación de grupos de choque. Utilizados como sostén de violencia sin armas aún, promotores del modelo, en actos políticos oficialistas, y para neutralizar actos públicos de oposición. Vinculados a determinada dirigencia de sectores deportivos y narcotráfico. Educación. Creación de nuevas universidades. Becas indiscriminadas. Clientelismo y semilleros de grupos de izquierda que sostendrán ideológicamente al régimen. A esta altura el nivel educativo es muy bajo en todos los niveles de enseñanza. Aumento de impuestos a las ganancias o riqueza. Estos impuestos alcanzan a trabajadores con salarios medios y medios bajos cuyo fin confiscatorio se aplica a la redistribución de la riqueza. Aumento del consumo de drogas y narcotráfico. Nuevas pistas clandestinas. Aumento de accidentes de avionetas por sobrecarga. Nacimiento de una nueva clase social opulenta, en su mayoría jóvenes menores a 40 años. Censo habitacional. Su objetivo es conocer cantidad de viviendas desocupadas y propietarios con más de una vivienda. Los datos son registrados para la tercera fase. Fragmentación de central sindical. Aquellos dirigentes no alineados con el incipiente régimen se retiran para formar centrales sindicales disidentes, sin menor éxito. Quiebre del sistema de salud. Las prestadoras privadas de salud no logran brindar servicios de calidad en un escenario de creciente inflación y alto costo de salarios y riesgos laborales. Son casi obligadas a vender sus empresas a precio vil o bien serán estatizadas. Los hospitales estatales tendrán como público sectores bajos, medio bajo, medio y medio alto con el consiguiente colapso del sistema. Segunda etapa. Etapa de implantación. Consolidación. Quiebre de la clase media. Tal como fue el objetivo con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la primera etapa, ahora lo es con la clase media. Desesperanza, desamparo, subversión del orden establecido. El objetivo es destruirla. Mejor aún, igualarla hacia abajo. Más abajo aún que la clase baja. Estigmatizarla, hacerla culpable de la pobreza de otros, de las dictaduras militares, de la discriminación, del maltrato que sufrían los delincuentes, etc. Uno clase media atomizada, culposa, temerosa, inexperiente y cómoda no podrá hacer frente a estos regímenes. Reforma constitucional, para entronarse en el poder. Puede o no ser necesario, dependerá de las posibilidades de otros candidatos opositores que para entonces o bien se habrán alineado al régimen o habrán salido de la escena política. La delincuencia gobierna las calles, la impunidad es total. Deterioro económico. Comienza aceleradamente la espiral inflacionaria. Legalización de marihuana. Legalización, tenencia y plantación para consumo personal. Destrucción total moral y física de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Oposición fragmentada puede ganar elecciones legislativas, pero son incapaces de generar una eficaz gestión y menos aún crecer en número de adherentes. Se generan nuevos enemigos de izquierda. Grupos de choque ahora armados comienzan a actuar. Política, ideológica y operativamente responden al gobierno de turno. Pero mediáticamente son grupos de ultraizquierda opuestos al oficialismo. En el futuro, formarán las milicias armadas. División de municipios, provincias o departamentos. Promueve el armado electoral, creación de cargos públicos y mayor control de grupos opositores a nivel local. Persecución de minorías católicas, ley de cultos. La sanción de esta ley permite la persecución de grupos católicos, evangélicos y cristianos de escuelas espirituales de orden abierto. Creación de milicias armadas. Los anteriores grupos de choque, sólo presentes en actos de gobierno o infiltrados en grupos opositores. Ahora recibirán instrucción militar en reemplazo de las fuerzas armadas ya destruidas en la segunda etapa. Tercera etapa. Fase inicial del neocomunismo. Expropiaciones. Presos y crímenes políticos. Ataque a la iglesia católica. Régimen electoral a la medida del partido de gobierno. Elecciones espurias. Espiral inflacionaria. Esta enumeración cronológica nos permite identificar en qué etapa estamos. Dependerá de aquellos dispuestos a defender ya no, los derechos humanos, sino los valores humanos, evitar que esta reinvolución siga su proceso. En tu país. ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa estás?